Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Dynasty Scrolls, ¿vale? Este vídeo está proteccionado por GTA Arcade, que es oscuro de este juego Y agradezco muchísimo poder haber jugado a este juego antes de que salga Porque si no me equivoco sale el día 26, os dejaré por la descripción todos los links de las redes sociales del juego Y también os dejaré el perregistro, ¿vale? para que os podáis perregistrar, ¿vale? Así que nada, estaros atentos porque tenéis abajo para poder perregistraros Que yo creo que, bueno, pues merece la pena el juego, lo voy a enseñar ahora mismo Y nada, es un juego obviamente para móviles, que hay mucha gente que todavía me lo pregunta Es para móviles y voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? Voy a climear esto, ¿vale? Tenemos para hacer summons también, hacer muchas cosas, mejorar personajes Tengo un equipo bastante tocho, como veis tengo un equipo de épicos Y hay personajes que son hasta legendarios, si no me equivoco, ¿vale? Tenemos aquí los summons, ¿vale? Tenemos aquí los summons Y en los summons podemos ver, bueno, tenemos obviamente lo que viene siendo summons gratis También, todos los días tenemos summons gratis de los tochos y de los malos, digamos Mira, este es un... creo que este es un... Ahí, vale, hay como diferentes categorías Weishu Wu Que son épicos y raros Y luego está aquí Warlords también que son épicos y raros, ¿vale? Como veis, es lo que hay, épicos y raros No hay legendarios ni mucho menos, al menos por el momento no hay de eso Y, pues, básicamente los más fuertes serían épicos, ¿vale? Los más fuertes serían épicos Pero los más fuertes, digamos que son los Warlords Aunque sean épicos, son como la parte de la historia Como los generales más fuertes, ¿no? Si os fijáis está... Eh... Huashion, Donzuo, Gunzou Bueno, es que si os ponéis a leer leyendas o ver animes o cualquier cosa de tal Son como generales hipertochos, ¿no? O sea que realmente es lo guay, ¿no? Aunque, bueno, ahí ya os digo Hay diferentes categorías Hay personajes muy buenos de cada categoría Y de momento esto es lo que hay Por ejemplo, está aquí el Zanfei Que me recuerda mucho a Wukong Y, bueno, tenemos aquí diferentes cosas, ¿vale? Como veis tenemos diferentes tipos Weishu, Wu, Warlord Y cada uno tiene como su especie de ventajas, ¿vale? Primero vamos a hacer los Summons Que yo creo que es lo que más os gusta a todos Este juego salió el 26 de Diciembre Si no me equivoco Que sale dentro de poquillo Y es un juego yo creo que para dedicarle un rato Está muy guay, la verdad Vamos a ver si puedo tirar Vamos a tirar los 6 Summons estos que tengo, ¿vale? Vamos a tirar todos los Summons primero Y luego hacemos algo de la historia Algunas cosillas por ahí, ¿vale? Vamos a hacer eso después Vale, 4, 3, 2, 1 Cede unas cuantas Shards Podemos subirle también las estrellas a los personajes, ¿vale? Como otros juegos Y, bueno, vamos aquí Y, bueno, ya sabéis Obviamente, darle un buen like Y suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Para moar, compañeros Quedan 3 Me quedan 3 Pues vamos a comprar 3 de estas Y vamos a hacer una multi No me deja Puchita Montrich Ah, son 300 Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer historia antes de nada, ¿vale? Vamos a hacer historia Eh, puedo climear esto ya Este todavía no puedo Mmm, bueno, casi Vamos a darle a este A la historia, ¿vale? Perfecto Y vamos a A conseguir más Eh, más de esto Que no me acuerdo ahora mismo Cómo se llama ¿Puede ser Gol? Creo que es Oro Lo llaman Oro ¿Vale? Eh, que son como los diamantes Las gemas aquí, ¿no? Vale, bueno Veis un poco el estilo de juego Lo tengo automático Pero, bueno Básicamente tenemos Alineaciones de 6 contra 6 ¿Vale? Dos líneas Obviamente una del frente Otra atrás Y bueno, pues Hay personajes que atacan Alante y otros atrás ¿Vale? Eh, te salen las casillas Que ataca cada personaje Dentro de su información Que luego lo veremos ¿Vale? Eh, en este caso Tenemos pues En este juego Tenemos una especie de Digamos como de hechizos ¿Vale? Que podemos ir consiguiendo más Mejorándolos ¿Vale? Dependiendo de los personajes Tienen combo y demás Y esos hechizos Pues bueno Nos sirven para diferentes cosas ¿Vale? Si por ejemplo Este pues Tiraría una flecha de Fénix ¿Vale? Hacen cada Cada ataque de estos Cada hechizo Tiene como su propia animación ¿Vale? Y hay como personajes Que hacen como combos ¿Vale? Eso es importante Madre de Dios Que hostia La acabo de meter La acabo de reventar Hay muchos modos de juego Que iremos viendo Entre ellos un PvP Pero bueno Ya le iremos viendo No os preocupéis por eso Vamos a llegar aquí Y podemos mojar los personajes Que ya os enseñaré Como mejor los personajes ¿Vale? Soy el mil y poco del juego ¿Vale? He aumentado bastante He subido bastante en el PvP He llegado al puesto Mil y algo He reventado unos cuantos Oye No tengo mala cuenta La verdad No tengo mala cuenta No sé Creo que me habían dicho Que se borraba el progreso Porque la verdad Que me gusta el juego No sé si Creo que me habían dicho Que se borraba el progreso De la beta Así que tampoco le he dado En exceso ¿Vale? Le he dado pues De primeras cuando tenía el mono y tal Pero claro Obviamente Sabiendo que se borraba El progreso de la beta Del juego final Obviamente no Pues Dije Bueno me desmotiva un poco ¿Sabes? En el juego final ya Pues ya jugaré en el juego final Y haré Las cosillas Porque hasta entonces Tío me desmotiva un poquillo ¿Sabes? El hecho de que el juego Se me borra el progreso Pero bueno Pero bueno al final Esto está hecho Esta versión está hecha Para simplemente enseñaros A vosotros el juego Y que lo veáis ¿Vale? Y que lo veáis Y os pre-registréis Que ya os digo Que merece la pena el juego Bueno no voy a tirar Ningún hechizo aquí Es que de momento Tengo un hechizo de curación Otro de stun Y otro de Del fénix La fecha del fénix No sé si Tendría que Me gustaría conseguir Otro hechizo La verdad Vale vamos a reclamar esto Perfecto Os voy a enseñar Cómo funciona el equipamiento Y todo Que es bastante fácil Vale este es el último Este es el boss Parece ser Vale perfecto Cao élite Nada parece un matado Parece un matado El hombre este Nada le metemos aquí Una fecha al fénix Y pa'l suelo Compañero Pa'l suelo Venga Pa 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 Pum Fuera Ah que son dos rondas Es verdad que es este Vale ya decía yo Ah vale vale Ahí está Cao cao élite Ya decía yo Madre de dios Que fuese ese hombre Vale vamos a tirar esto Que lo que hace es Stunear Vale Perfecto Veis que no llevo a ninguno De esos dos en el equipo Pero bueno La cosa es que los tengo desbloqueados Y cuando desbloqueas Puedes equipar el hechizo que quieras De los personajes que tenga desbloqueados Vale por eso Por eso me dejo utilizar los personajes Entre comillas Que simplemente es el hechizo Aunque no esté en el campo de batalla Vale Ojo no Aguanta eh Este hombre aguanta Nada Está muertísimo ya ¿Cuánto hace esto? No me quito una basura tío No me quito una basura Estoy hiper rota ahora mismo Ya está afuera Luego jugadamos PvP también Para que lo veáis Un poco de todo vais a ver en este vídeo Quiero Realmente os quiero enseñar tantas cosas Que es que no sé si me dará tiempo La verdad Skip Vale Ok Perfecto Reclamos la última de este señor De Yuexin Vale Daily instance Esto no sé qué es eh Esto Ah vale Esto es como Vale vale Para farmear Ok ok Vale o cae o cae Me queda claro Me queda claro compañeros Vamos a entrar aquí Y voy a reclamar esto Importante Que nos da orillo y demás Nos da también por jugar Por actividad diaria Vale O sea por actividad diaria Por tiempo que estemos en el juego Todos los días Como veis está 200 minutos Nos dan todas estas recompensas Vale Cosa que está bastante guay la verdad Vale vamos a Aunque creo que eso no me acuerdo Si es todos los días Todos los días Todos los días O no La verdad que eso no me acuerdo Pero vamos Que nos dan muchas recompensas Tío Tenemos la stamina al máximo Vamos a reclamar esto Vale Esto ya está Voy a tirar los summons Vale Puedes tirar los summons Os enseño lo de mejorar personajes Si mejoramos algún personaje Vale Voy a pillar esto Ahí estamos Perfecto Y tiramos un multi Compañeros General Just lock a faction request You can select from the faction Exclusive price Go for now Go Oh vale Que puedo elegir de aquí Lo que quiero Eh Warlord Quiero Warlord Quiero Warlord Vale Tira unos summons Y me ha dado para elegir Ojo Rare hero Una AF Mira os sale aquí Como veis Lo que hace Column damage Tank Vale Te lo pone aquí El rol que tiene Siguiente Rare Zowtei No lo tenía tampoco Ataca uno Battle Tank Single target Otro igual Ojo No Rare hero Tío Yo quiero epic hero Tío Random damage control Vale Que esos son shards Y me toca Este hombre Que lo tengo 50 triunas De veces ya Me ha tocado una basura Me ha tocado una basura Aquí tío Me ha tocado Me toca mejor cosas En los humos normales Tío Es exagerado Mi suerte Vale nada Vamos aquí Vamos a team Vale Y vamos a mejorar Mejorar cosas Vale Primero de todo El equipamiento El equipamiento Como veis Fácil Sencillo Y para toda la familia Tendremos eventos Donde podremos conseguir Equipamiento Y si luego conseguimos La historia Imagino cuando avance La historia Pues podremos tener Más cosillas Tenemos aquí El train Que nos dan Como estadísticas A los personajes Vale Nos dan estadísticas Yo estoy mejorando El protagonista Porque yo creo Que va a ser bueno Vale Yo creo que será bueno Pues en un futuro Así que pues he dicho Mejorar al protagonista Le he metido El primer training Y voy ya Pues prácticamente Para el segundo Y aquí podemos Hacer el quick equip Vale Aquí gastamos Estamina Y lo que hace Es pues bueno Pues ir consiguiéndonos Los materiales Que necesitamos Para ir mejorando Vale Así de fácil O sea fácil Y sencillo No tiene mucha Historia esto La verdad Así que nada Metemos esto Ahí está No sé No sé exactamente Que tenía que hacer yo aquí Quick equip Synthesis Vale Necesito conseguir esto Vamos a conseguir esto Ahí estamos Perfecto Pim pam pum Back Vale Synthesis Los tres que nos faltan Usar ahora Vale Esto solamente me deja Uno Nada más Solamente me deja Uno WTF No tengo de estos No Tengo que Eso se consigue En las Estancias de historia O lo pone por ahí Y no No tiene mucha historia La verdad Esto está Vale Vamos a mejorar A este Que lo tengo Sin mejorar Apenas Armadura Vamos a equiparle Esta Que no lo tengo Equipado Con armadura Mejoramos La armadura Vale Vamos a Chance Por 5 Vamos a dejarla Al 50 Más o menos Con que Ya está Perfecto Vale Vamos a subirle De nivel Ahora Ahí está Me metemos niveles Tengo el máximo Nivel 26 El máximo De nivel Que puedes meterle Es el nivel De la cuenta Vale Es una cosa Que tenéis que tener En cuenta Es el máximo Nivel que podéis Meterle Vale Ya está Este hombre Mejorado Perfecto Esta la voy a mejorar También Le voy a meter La armadura Esta Vamos a mejorar Esto al Nivel 50 Vale Estaría bien Tengo un montón De oro Que he estado Consigiendo Vamos a mejorar Esto también Ahí Perfecto Nos mejora Esto de Pues bueno Nos da otra Mejora digamos Pasiva Al Martillar Al utilizar Esto para Mejorar los Equipos Vale Pues nos dan Mejoras pasivas Que nos dan Más vida Más ataque Más de todo Es una cosa Que está guay La verdad Vale Voy a Darle aquí Vamos a Mejorar Todo Porque lo tengo Sin mejorar Y obviamente Pues se nota Sabes O sea Se nota Tenerlo sin mejorar Así que lo suyo Es tenerlo todo Mejorado Para que vaya Lo más fuertes Posibles Ahí está Perfecto Y tener el máximo De poder Mira ahí está Nos dan más todavía 1800 más de vida De ataque Bueno Tenemos un montón De cosas Vale Este Lo vamos a Mejorar Mira es que Incluso podemos Mejorar Es que los tengo Que mejorar Todo esto Que veis en verde Tiene que estar en azul Como el prota O sea Literalmente Esto tiene que estar En azul Como el prota Porque si no Es que no tiene sentido Así que vamos A darle todo Bueno Tengo para gastar Estamina Por un tubo Ahí está En azul Perfecto Y esto nos da Obviamente Más estadísticas Como estáis viendo Vale Podemos Meterle Más level up A este señor Aunque debería subir Al otro Que está más Pachucho Pero bueno Oye Da igual No pasa nada Ahí lo tenemos Perfecto Y ahora Pues mira Podemos Mejorar Esto más Ahí estamos Mejoramos esto Al nivel 52 Todo Vale Al 52 Todo Y cuando Este todo Al 52 Por el 53 En ese caso Estos 2 Por el 53 Nos dan más todavía Ya veis Nivel 5 De chat Más todavía Vale Este hombre Creo que no lo tengo Mejorado No, no lo tengo Mejorado tampoco Me falta todavía Una pechera No tengo una pechera Todavía que me falta Para este hombre Que lo llevo sin pechera Y bueno Oye Perderá un poco De defensa Imagino No me acuerdo Que daba Sin vida o defensa Pero bueno Perderá un poco De eso Tampoco es el fin Del mundo Pero bueno Lo mejoramos un poquillo Ahí Pillamos aquí Las cosas Como veis Nada Bastante simple Esto simplemente Lo hice pasándome la historia Vale Me pasé la historia Y fui desbloqueando esto Para poder hacerlo En Blitz Que Blitz es como Básicamente Como skipear Con los skip tickets Vale Para que no te tenga que obligar A hacer ese mismo capítulo Vale Para subir los personajes Cosa que está Guay Vale Así que lo tenemos Perfecto Tendría que subirle otro Todavía Porque no lo tengo Mejorado Como tendría que estar mejorado Así que le metemos aquí otro Ahí estamos Perfecto Pim pam Y bueno Aquí os enseño un poco La dinámica de mejorar los personajes Que tampoco tiene mucho Lo del tren Habrá que mirarlo guay Por el momento Estoy mejorando solamente Al personaje del principio Hay combos también De personajes Que bueno Pues uno Juntos unos con otros Pues te da Unas bonificaciones Vale Así que Cosa que está guay Porque tiene su Obviamente factor de estrategia Como todo juego RPG De este estilo RPG gacha Vale Vale Vamos a meter esto aquí Así Perfecto Vale Ok Vamos a mirar Era Bueno Aquí tenemos lo de los fragmentos Vale Con los fragmentos Pues podemos ir subiendo Los de estrellas Digamos Aquí puedo utilizar Universal Shards Para Que me llegue Son 8 Necesito 8 Vale Con esto Le hago el rank up Ahí está Doble estrella Tenía solamente una estrella Y ahora tengo 2 Que como veis Sube bastante O sea Sube bastante todo 15.000 más de poder Es que es una auténtica locura O sea Es una auténtica locura esto Voy a ver Si puedo mejorarle a este hombre Este hombre lo puedo mejorar Ah No me queda Ah Me faltan piedras de estas Madre de dios Chaval Necesito más piedras de estas Pero bueno Poco a poco Pero ya veis Que esto se nota Muchísimo Y luego Pues tenemos Que voy a Esto ya está Creo que ya están Todos mejorados Los equipos Creo No lo sé Eh Si bueno Más o menos Tanto mejorados Perfecto Esto bueno Lo conseguí a un evento Que hay diferentes cosillas Veis que hay pues Una especie de Buffos Por tener Las piezas iguales Las que llevo yo ahora Creo que son comunes No tienen así Nada Del otro mundo Reclamamos estos 300 Para otro multi Oye Que no sienta mal Vale Esto que es Get an Epic Hero After 20 Requits The Portrait And get another Epic Hero Uh Eso está guay Vale Pues vamos a ir a Arcade En Arcade Tenemos diferentes modos De juego Vale Tenemos el modo arena Que es el modo PvP Propiamente Y luego tenemos otro modo Vale He subido bastante De poder Así que vamos a avanzar Bastante Enfrentarnos a alguien fuerte A este Mira 1235 me puedo enfrentar Creo que puedo entrar En el top 1000 Creo que con el poder Que tengo ahora mismo Puedo entrar en el top 1000 Creo Con las cosas que tengo Mejoradas ahora mismo El PvP se puede skipear Como lo voy a enseñar Ahora mismo Se puede skipear Ahí está Skipeado Por si oye No tenéis tiempo Lo que sea Se hace en full auto Por dos De normal Pero vamos Que se puede skipear Cosa que está bastante guay Y os van a ir dando recompensas Por Por el rango que quedéis En PvP Así que guay Vale Vamos a ver Que hay por aquí Este 167000 El 1019 Puedo Puedo Pasar del rango 1000 Creo que puede Que hay entre los 1000 Mejores del mundo Ahora mismo Aunque bueno Tampoco hay mucha gente Y te ponen aquí Los ataques combinados Del enemigo ¿Vale? El del tigre ese Tengo que hacer más combos Que me faltan personajes Tengo personajes tochos Pero me faltan personajes Para hacer combos Pero bueno Ya veis que Es que aún así Voy rotísimo Voy rotísimo Vamos a skipearlo Ahí está Ganamos Perfecto Pillamos la del medio Venga Dinero Ni tan mal Tampoco pasa nada Tampoco es que me venga A reportar nada importante El dinero ese Pero bueno Oye 180 182 Yo creo que me veo Con confianza De cargarme uno de 180 179 188 204 Aquí se me va un poco De madre ya Bueno Me la voy a jugar Contra el 203 A ver que pasa A ver si le gano No le gano Quedaría el 830 Del mundo Si le gano Creo que no le voy a ganar Pero oye Me has tuneado tío What the fuck Vale Ah no Me ha matado uno ya directamente Olvídate Olvídate Ni de coña le gano Ni de coña le gano Por encima se cura Y ya está Obviamente he perdido Obviamente he perdido O sea Ni de coña le gano Pero que haces tío Déjame 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 Vale Vamos aquí arena Voy a enfrentarme A Esta Había una de aquí 170 y este Vale Para quedar el 914 Al menos Sabes Y ya está Directamente con eso Con eso yo ya me conformo Directamente Tiene personajes Hostia No se me ha ganado No se me ha ganado What the fuck Pero no me hagas ir aquí Otra vez Puerco tío Vamos a ver Déjame Déjame ahí Ser libre Compañero 982 Este hombre Pues este hombre A ver si me deja 970 Quiero quedar en 3.000 primeros Déjame quedar en 3.000 primeros El juego No pues no No puedo quedar en 3.000 primeros No tengo suficiente poder Pues ya está Lo vamos a dejar por aquí El pvp Luego tenemos la warrior La warrior Strial Que es pues una especie De torre Donde tenemos Para poder ir Enfrentándonos Como veis Nos pone pues diferentes Niveles de dificultad Y nos podemos Ir enfrentando a ellos Vale Ciento Tengo tanto poder Ah es verdad Claro He pillado unos bufos Vale He pillado unos bufos En la torre Y básicamente Por eso me pone Que tengo tanto poder Porque he pillado unos bufos En la torre Si no me equivoco Creo Y bueno pues es Al final hay un boss Nos da muchas recompensas Aquí es donde conseguí El equipamiento Tocho morado Y esto pues habría que hacerlo Para conseguir los equipamientos Fuertes 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 Para mejorar mucho Los personajes Madre de dios Hermano Que hostia Acaba de meter ahí Los curamos Ahí está Perfecto Lo tengo en auto Lo podría haber hecho yo Pero bueno Lo tengo en auto Vaya hostia Me ha metido ahí Me encanta El personaje este Que subió a dos estrellas De que es Épico Me encanta Tío O sea Es flipante Lo que pega Y aparte Estunea Me encanta Sinceramente me encanta Y si lo subiese más La verdad que iría Muchísimo mejor todavía Bueno Esa pega muchísimo Aunque Te la daban al principio Pero pega muchísimo 27.000 de críticos Es una locura lo que pega Tío Es una locura lo que pega Ese personaje Vale Pegamos ahí otra vez Pam Pegó otra vez Muerta Perfecto Esa es bastante peligrosa Pega buenos críticos Y buenos ataques Ese atacante mágico Y pega muchísimo Ahí está Es que mirad lo que pega Con la habilidad Cuando se le cargan Los Los fuegos Pega un montonazo Bueno Pues esta sería La torre esta Tampoco me voy a enrollar Aquí haciendo la torre 300.000 veces Tenemos luego La vegemot raid Que todavía no la He probado Pero vamos Que sería Una cosa que se completa Cuando llega al nivel 35 Se desbloquea Vale Y se la imagino Como una especie de raid Contra un enemigo Tocho Cosa que está guay Tenemos aquí un nuevo evento Que habrá un evento De logo in de 7 días Y un evento como de 14 días Para conseguir Cosillas Cuando salga el juego Y bueno Más eventos que habrá Hay skins también Por cierto Y bueno Vamos a subir aquí Los personajes de estrellas Vale Ya que tengo aquí Personajes para subir las estrellas Pues vamos a A darle aquí cera Vale No sé a cuánto los dejaré Vale Porque hay muchos personajes Que Yo creo que igual Al final estos personajes Son buenos Vale Porque Puedes ir farmeando las estrellas Bastante fácil Te van tocando Y oye Si os tienes full estrellas Yo creo que serán potentes Los personajes O sea Yo creo que los personajes Serán potentes O me imagino Pero supongo que son potentes Vaya No lo sé Porque con Teniendo tantas estrellas Y demás Yo creo que serán Fuertes No lo sé Mira Este es el que hace el combo Con lo del jabalí Vale Y ya estaría Esto está mejorado Perfecto Buffos Vale Dynasty Scrolls Esto es por pasar a la historia Te dan buffos de De más ataque Y de más cosillas Cosa que está bien Te premia por hacerte la historia Así que Cuando salga eso Hay que ir De calle A muerte A pasarte la historia entera Porque vas a tener Buffos de ataque Y demás Y vas a tener Mucho más poder Yo tengo 177000 Como veis Pero hay gente Con muchísimo más poder Que yo Pero mucho más Aquí tenemos lo de outfit Que es para cambiar La skin Como veis Y tenemos como Diferentes habilidades También vale Cambiamos las habilidades Del personaje Esto me ha vuelo mucho Porque me recuerda A una serie Tío Legendary outfit Está guapo Leyendary outfit Aquí lo tenemos Great Sage VIP Gift Pack Vale Sería aquí esto Esto Vamos a pillar esto Ahí Miradita más Ah mira Sería esto VIP 4 Es esto ¿no? Runos Warp Cage ¿Es esto? ¿O no es esto? No creo que no es esto No sé dónde está Sería esto Outfit Soul Master No sé si es esto Sería este Aquí Este está aquí Y mira Aquí tenemos Para comprar aquí Outfits Este outfit Mira este sería Legendario Que sería el de VIP 15 Hay diferentes cosas Como veis Bueno aquí tenemos El outfit legendario Que sería VIP 15 Pero bueno Hay muchas cosas Que sinceramente Están muy guays Ahí hay diferentes skins También No sé si hay De otros personajes Skins Me imagino que si no lo sale Lo meterán Ahora mismo no hay Pero me imagino Que meterán Más skins Yo me presupongo No lo sé ¿Tengo aquí para cambiar esto? No, no tengo Vale Pues nada Vamos a mejorar esto un poco Ahí está Perfecto Pim pam Pum Pum Y pum Perfecto Vale Pues nada Oye mira Mira como está Está fuerte el compañero Está potente Está potente Vamos a mejorarlo ahí Pim pam Pum Pam Y mira Ya le hice una La anterior runa entera Se la ha llenado ya Y ahora le estoy llenando esta Pero es que va potente Este hombre Va bastante potente Tendría que subir al otro Porque el otro también va Este hombre va muy potente Yo diría que es mi mejor personaje De todos Directamente Es mi mejor personaje De todos Pero bueno Aquí tenemos las afinidades ¿Vale? Que sería pues con los personajes Que te gustaría que fuesen Esto es como el Sin Sea Awakening Te lo sale aquí Te sale aquí lo que te da 20% de ataque Vida Y demás Este mira Este pues estaría bien La verdad Este estaría bien 20% de vida Estaría bien También 20% de ataque Que este ya lo tiene Porque lo llevo en el equipo Y bueno Se podría llevar Incluso equipamientos Aquí parecen también Esto lo tengo Esto lo tengo Equip Prime Minister Seal La cosa es que no puedo equipar Porque es una reliquia Creo esto Y no puedo equiparlo Por su nivel Tiene que ser al nivel 43 Pero lo tengo No estoy loco ¿Verdad? ¿Esto qué es? Vamos a abrirlo A ver qué es ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Ojo! Equipamiento tocho ¿Eh, compañeros? Esto vamos a abrirlo 5700 Chaval Madre de Dios Equipamiento tocho Que vamos a conseguir ahí Vale Vamos a ver Voy a pillar La espada Quiero la espada Aquí Vamos a pillar la espada Y ya está Vamos a abrir summons Vamos a abrir más summons ahora Vamos a abrir más summons ahora Me gustaría la verdad Vamos a abrir más summons Pero me gustaría equiparle Más equipamiento tocho ¿De qué facción era este hombre? Quiero ver de qué facción era este hombre Es de Wu Vale, Wu Eres de Wu Pues vamos a seguir tirando Wu Para chetar a este personaje O sea, quiero chetarlo Vamos allá Wu Wu, ahí está, listo Es de Wu Así que vamos a chetarlo Bueno, voy a comprar otra más de estas Vamos a tirar dos multis Vamos allá Es de Wu Así que quiero chetarlo Quiero conseguirle más estrellitas Compañeros Pum, pum, pum A ver que me toca Me toca algo más Bueno, esto me viene bien, eh La uso bastante Así que me viene bien Ojo, otro más Bien, perfecto Otra estrellita más Pa' casa con papá 80 más Perfecto Más Todavía Nos dan los fragmentos Red Hero Mira, este creo que salía ahí Este creo que salía, eh En la lista de tal Así que mira Ojo, ni tan mal, eh Ni tan mal, compañeros Vale, 900 Ya no tengo más Ahora vamos aquí a Hero Vamos aquí Le mejoramos la estrella a este hombre Ahí estamos Perfecto Pum, pam, pum Creo que este salía en la lista de personajes Que tenían Sinergia con Con el personaje este que me mola a mí tanto Vale Y ahora vamos aquí a Equipo Vamos a este señor Train Eh Rank No me llega, tío Son 100 Son 100 Hostia Pilotes Pues no me llega, eh Bueno, da igual Ya lo subiremos poco a poco Hay unas cuantas estrellas Pero es que esto Mejorado a full estrellas Tiene que ser épico, tío Tiene que ser bonitamente épico, tío Tiene que ser bonitamente épico Aquí me falta un poco más de estrellas también Pero tiene que ser épico Miré al final Eh Haciendo diferentes cosillas De esto O sea, me imagino que me haré un combo De una misma facción Depende de lo que me toque Pues me haré una facción O me haré otra Habrá que mirar a ver Cuál es el personaje más tocho que tienes Y ir mirando, ¿no? Aquí esto es un minijuego, ¿vale? Para cosillas Hay un montón de eventos Hay un montón de cosas Así que nada Yo, pues Tenemos aquí side quest Que son como Historias directamente que os narran Se basa todo mucho En la mitología china Y historia china Como estáis viendo Así que, bueno Pues espero que os haya gustado el vídeo Como siempre No me enrollo más Os he enseñado un poco Todo de forma resumida Aunque parezca muy largo el vídeo Y bueno, pues Muchas gracias por apoyo, cracks Dale un buen like Suscríbete si no estás En la descripción tendrás pues todo El pre-registro Las redes sociales del juego Y demás Así que bueno Muchas gracias por apoyo, cracks Nos vemos Bye